¿Ves por qué no me gusta quedarme mucho tiempo en Lima? Siempre el cielo está nublado, no hay sol. Sí, amor, pero recuerda que en Buenos Aires está lloviendo. ¿Pero quién habló de Buenos Aires? Ahora empieza el verano en Europa y hace mucho tiempo que no vamos a Praga. ¿Europa? No es mala idea. Y podríamos llevarnos a Cayetana. Le vendría bien un viajecito. Sí, ya es suficiente. ¿Qué opinas? Dalo por hecho. ¡Señorita Cayetana, por favor, deténgase! Ah, ya, Paul se queda a almorzar. ¿Pero qué significa esto? Nos quitaron del auto, entonces ahora vamos en el de Joel. Pero hija, eso no es un auto, es muy peligroso. Eso era, por Dios, soy la misma vaina a eso. Y le pongo un GPS y un contestador y ya estaba penada que envíale a tu carro. Pero Cayetana, ¿vos te volviste loca? Si vos podés usar tu coche cuando quieras. Ay, mamá, tú sabes que a mí no me gusta manejar. Y como le quitaron el auto a mi enamorado, entonces no hay problema. Vamos en mototaxi. Eso es chantaje. No, es una moto. Bueno, mamá, tómalo como quieras. Pero ustedes empezaron. Y les digo, yo no me voy a desaparecer de Joel. Claudio, ¿qué hay de almuerzo? Yo aún no he preparado nada. ¿Mamá? Tu padre y yo vamos a salir. Perfecto. Entonces, Claudio, prepárate un tacu-tacu montado, ¿ve? ¿No? Pinta y pa. Hala de ballet Parkinson. ¿Qué? Me encuadra. No sé por qué le cuesta tanto creer que nuestro amor es sincero. Tranquila, mi amor, tranquila. Vamos a estar siempre juntos. Nada ni nadie nos va a separar. Tú eres mi chamaquita inclusiva, qué cosa. Y dejándose de vainas, ese carro ya me empezaba a caer mal. Ese carrito hablador, porque más chévere mi mototaxi, ¿sí o no? Sí, más chévere. Sí, sí. Quiero mucho mi amor. Bye. Mucho. 20 minutos.